Noticia de última hora, Emma García castiga a Raquel Boyo tras su brote en Sálvame con Beto en fiesta de Telecinco. Madre mía, Raquel Boyo la gran ausente este fin de semana del programa de Emma García. Fiesta, ¿qué ha pasado? Mejor dicho, ¿qué no ha pasado? Y es que desde que Raquel Boyo brotara en ese final apoteósico de Sálvame, que se saldó con sus propias disculpas horas después en Supervivientes y con las disculpas de David Valdeperas, director del programa de la tarde de Telecinco, pues se han comentado muchas cosas. Una de ellas falsa, relativa a que habían hecho un pacto la productora de Supervivientes con la fábrica de la tele, ya dijimos que de eso nada que ver. A Raquel Boyo, salvando las distancias, que son muchas, le podría haber pasado lo mismo que Marta Riesco, que simplemente Unicorn no quiere este tipo de polémicas y tonterías. En el caso de Marta Riesco fue ella la que se echó a la boca del lobo. En el caso de Raquel Boyo, yo creo que en este caso el brote estaba más que justificado por la aparición de esta señora, que no vamos a recordar, pero que menuda la que ha ido a sus hermanastros con esta señora. En cualquier caso, desde la productora de Ana Rosa Quintana parece que han decidido tomar cartas en el asunto y ponerle un castigo, que es el veto este fin de semana del programa Fiesta de Telecinco. Yo me imagino que va a ser un veto temporal y que la semana que viene, o las próximas, veremos a Raquel Boyo. Es verdad, también me ha parecido raro que hayan eliminado hoy la tertulia de Supervivientes y que sin embargo hayan hecho ese blanqueo y ese lavado de imagen de Yaiza. Yo no sé a qué juegan, pero desde luego no me cabe la menor duda de que esto ha sido un veto en toda regla. En fin, no sé qué opináis. Dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.